La advertencia de algunos científicos y expertos en tecnología sobre peligros de la inteligencia artificial para la humanidad ha despertado la curiosidad de muchos y por ende opiniones encontradas. Cabe recordar que también directivos de Microsoft, Google y otras empresas de la industria tecnológica han emitido una nueva advertencia recientemente en un comunicado publicado donde explican el riesgo no solo de extinción sino de las pandemias y la guerra nuclear en la actividad cerebral de los humanos aunque para otros podría crear un nuevo tipo de riquezas en el mundo porque precisamente la inteligencia artificial podría llegar a ser más inteligente que el ser humano. La realidad es que son la gran mayoría los que están preocupados con el adelanto de la inteligencia artificial y desde ya existe una variedad de personas de todas las universidades principales y diversas disciplinas del tema los cuales dicen es una prioridad global. Cabe también recordar que más de mil investigadores y tecnólogos han firmado una carta para pedir una pausa de seis meses en el desarrollo de la inteligencia artificial porque a su juicio crea profundos riesgos para la sociedad y la humanidad y ya países en todo el mundo se adelantan en regulaciones para el desarrollo de la tecnología. Vanessa Vázquez, América Aldea.